Bienvenido a Pedevisciencia. Bienvenido sea. ¿Qué pasa Lumi? Nada, ¿qué va a pasar? Hoy hemos venido a la Universidad de Jaén a un encuentro interuniversitario. ¡Qué pasada! Hola, me llamo Adriano y me llamo Elisa. Yo me llamo Elisa y me llamo Delisa. La Universidad de Jaén y la Universidad de Almería han celebrado este encuentro interuniversitario de programas para personas con discapacidad intelectual. Vamos a conocernos. ¿Quién era que te dedicas? Pues mira, yo me llamo Leire y soy profesora y preparadora laboral en la Universidad de Almería. Hablame de tu trabajo. Pues mira, como te he dicho antes, mi trabajo tiene dos partes. Primero, soy profesora en un curso de preparación para el empleo para personas con discapacidad intelectual, en las que les enseñamos diferentes habilidades que ellos necesitan para ser futuros trabajadores. Desde cómo hacer una entrevista laboral, cómo hacer un currículum, habilidades sociales en el trabajo, gestión emocional, prevención de riesgos, un montón de cosas. Y luego tengo la otra parte, que es la de preparadora laboral, que dentro del curso que yo imparto, vamos con los alumnos a diferentes empresas. Ellos van a diferentes empresas a hacer prácticas y nosotros les apoyamos. Pues la verdad es que mi experiencia con el alumno ha sido fantástica porque, sobre todo, son gente muy motivada, con una actitud maravillosa, que la verdad es que tienen más ganas de trabajar que ningún otro empleado que puedas encontrar en ningún puesto de trabajo. Has siempre estado con nosotros. Muchas gracias. A ti, Juan. Nos vemos pronto. ¿Quién eres ya que te diga? Pues soy Adriana Lucena y soy una de las profesoras de Univerdi, del programa Univerdi. Y aparte soy profesora en la Universidad de Jaén y también investigadora. Cuéntanos qué hacéis en el programa Univerdi. En el programa Univerdi lo que hacemos es una formación específica para personas con discapacidad intelectual, pero dentro de la universidad, para que sean alumnos de pleno derecho y tengan una educación adaptada a sus necesidades y, aparte, pues que disfruten y disfrutemos también nosotros de ellos y de ellas. Univerdi ya ha salido más de hace en Pede y Ciel ya. ¡Sí! Adriana, ¿nos puedes hablar cómo ha sido este encuentro con la Universidad de Almería? Pues muy chulo, porque, claro, ellos han estado allí, ahora los de Almería vienen aquí y tenemos un montón de actividades y es un espacio donde podemos disfrutar todos los profesores, ellos, y la verdad es que yo estoy muy contenta y creo que ellos se lo han pasado genial también. La verdad es que el programa Univerdi, igual que otros programas similares que hay en otras universidades, yo creo, lo que observo y lo que hemos investigado es que desde el momento en el que entran, durante todo el proceso hasta el final, verdaderamente, no solo adquieren unas competencias a un nivel, además, muy rápido y muy integral, mejoran en cuanto a su relación, su independencia y autonomía. En los resultados observamos que es increíble el salto tan grande que dan y cómo mejora su calidad de vida. Y a nivel personal los ves, claro, compartes con ellos tiempo durante dos años, en el día a día, en las diferentes actividades que hacemos, las clases, las prácticas, los intercambios como los que hemos hecho ahora con la Universidad de Almería. Bueno, Adriana, muchas gracias por colaborar con nosotros y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Igualmente, igualmente, Enrique y nada, que cuando queráis venir por aquí, aquí estamos y que comáis muchas croquetas. Adiós. Bueno, yo me llamo Miguel. Yo me llamo también. Y somos de Univerdi. Y estamos muy contentos que hemos ido de viaje a Almería y hemos conocido a todos los compañeros de Almería y nos hemos hecho buenos amigos en Almería. Y estamos muy contentos que estén aquí los alumnos de Almería, aquí en Jaén, y que se lo pasen muy bien y que va a pasar mucho calor aquí en Jaén. A mí me ha gustado que he hecho la práctica aquí de jardinero. Y que me ha gustado el curso de Univerdi, me ha gustado la creación de lengua vecino. Y todos, todos son muy buenos. ¿Javi? ¿Javi, cómo has sido? ¿Javi? Eso. Hola, Javi, ¿a qué te dedicas? Hola, pues soy profesor de trabajo social en la Universidad de Jaén. Bueno, Lumi, tú ya sabes en qué consiste el programa Univerdi. Ya no hicisteis un especial y sabes que era una formación para personas con discapacidad intelectual que se estaban formando en competencias laborales para el empleo. Pues este año hemos tenido como novedad en el programa Univerdi un intercambio con la Universidad de Almería. Han sido una semana completa de unas jornadas que hemos realizado en la Universidad de Almería dos días y medio, distintas actividades académicas, culturales, turísticas. Aquí en la Universidad de Jaén vamos a tener como novedad distintas actividades formativas y académicas. Una de ellas ha consistido en conocer el proyecto Pedir Ciencias. Queríamos que nuestro alumnado y el alumnado de Almería conociesen en qué consiste. Después también hemos tenido una actividad llevada a cabo por Ardiversia en la que han hecho un teatro social. Y por último queríamos concluir con una actividad, una sesión formativa que la lleva a cabo a PRONSIC para conocer cómo prepararse para el empleo público a través de las oposiciones. Y ya como colofón final lo que hicimos fue visitar distintos espacios de interés turístico como la Catedral de Jaén y los baños árabes. Muchas gracias Javi. Muchas gracias a vosotros Pedir Ciencias. Bueno, pues llegamos al final de una nueva edición de Pedir Ciencias. ¿Qué te ha parecido Lumi? A mí me ha parecido fenomenal. Y a ti Juanito. A mí te lo ha parecido a ti. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo. Hasta la próxima. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Y por qué hemos venido aquí? Pues porque como siempre nos han engañado el Estadulivert. Nos han engañado todos los años en el canal y en el caso nos han engañado del todo. ¿Por qué? Todos los años nos engañan. Nos han engañado porque nos han traído el día que me ha acabado así de todo el año. Es el día que nos han traído aquí. Vamos a meter la clase más chica que haya, a todos ahí metidos. La más calurosa. Y vamos a poner el aire cubadito para que no os desfrenquéis. Bueno, y has venido más veces a la aguja, ¿no? Sí, con este te llevo dos veces. Dos veces. Yo te he visto en los vídeos. Mal más. ¿Y te gustan las croquetas? Las croquetas, si son de jamón, perfecto. ¿De jamón? ¿Solo de jamón? Sí. ¿O de más? Este intrusismo, ¿qué es? Un saludo a... ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!